Tú sabes que antes de grabar este corte, nuestro amigo Aneu y Santos te saludó y te dijo, charro bachatero. Y yo voy a pensar, aquí nunca te hemos presentado como charro bachatero. ¿Por qué charro bachatero? ¿Y qué pasó con el fracaso musical del charro bachatero? No, no, no. Lo que pasa, déjeme contarles un poquito la historia. Desde que yo llegué a República Dominicana, me enamoró la bachata, güey. A mí me encanta, me fascina bailarla, escucharla. Casi no la canto. O sea, tú bailas y punteas. No, no, no. Yo bailo bien, güey. Y perdonen la modestia y la presunción, pero yo bailo muy bueno bachata. Eso hay que verlo, un mexicano bailando bachata. Oye, perdonen otra vez la presunción y la modestia, pero a mí me han dicho mujeres cuando yo he bailado y me le decían antes, tú no pareces mexicano. Cuando tú bailas, tú pareces cualquier otro dominicano. Es más, bailas mejor que cualquier dominicano. No, eso que quieren ligar contigo. Oye, no, no, no. Oye, vuelvo y digo, perdonen la presunción y perdonen la modestia, pero estoy siendo sincero. Así me decían. Yo me iba a bailar antes de yo tener a mi hijo, cuando yo estaba soltero y yo me acabé Santo Domingo y me comí Santo Domingo con yuca, con vacío, con arroz blanco y que me iba a bailar a todos los sitios. Miren, por ejemplo, yo me iba a bailar a De Calaf, a la Venezuela. Me iba a bailar a La Barrica. Me iba a bailar al outside en la San Vicente, al águila. Me iba a bailar a Yetzel. Al águila. Sí, porque yo también soy salsero. ¿Cómo? Y te armaban. De hecho. Te armaban en el águila. Venga, que ahora ya hay matiné. Me gusta mucho la bachata, me encanta, pero yo soy mejor bailador de salsa que de bachata. No, mentira. Y doy, oye, y bailo salsa de salón, o sea, salsa en uno, como se dice, o salsa en dos, como se baila en Puerto Rico, en Cuba, luego en Colombia, en México. Y también bailo salsa cubana, que es el casino. Cuando hacen una rueda y se van cambiando de parejas, eso es rueda de casino también bailo. Eso porque viví en Cuba y ahí aprendí. Entonces, pero yo me gozo mucho más, disfruto más cantar y bailar bachata que salsa y merengue. Si ustedes me ven a mí entre bachata, yo soy otra persona. O sea, cambio por completo porque hay algo en esa música, hay algo como que se me mete adentro, ¿no? Como dicen ustedes, se me mete adentro porque si sales para afuera y si te vas para arriba, ¿verdad? Como dicen ustedes. Ya eso es dominicano. Hay que aceptarlo. Algo sucede con mi espíritu. Algo sucede. Y yo siempre he dicho que bailar bachata es la forma de mostrar mi espíritu. Algo me pasa. Entonces, cuando empecé a tener amigos y amigas por los grupos de baile en los que yo estaba, que por cierto, yo daba clases de salsa en un gimnasio que está ahí. Estaba en las Nuñas de Cáceres y la Rómulo. Hay un bond, ¿ustedes saben dónde está? Un bond y hay un hot dog rico y todo eso. Ahí en la misma esquina. Arriba había un gimnasio y yo daba clases de salsa ahí. Bueno, entonces yo empecé a hacer grupos de salsa y nos tirábamos a donde te estoy diciendo. Íbamos a la barrica, al jet set. Yo pasé por todas las discotecas que había desde hace 20 años en Santo Domingo y muchos me empezaban a conocer y me decían charro. Charro, ¿no? O me decían México. Y entonces de repente una amiga mía me dice, pero tú eres el charro bachatero porque a ti te encanta tanto la bachata. Y a madre de mexicana. Así te voy a decir. Entonces, mis amigos de baile me empezaron a decir el charro bachatero, el charro bachatero, el charro bachatero. Y a Neudith pues se cogió de eso. Charro bachatero, entonces. Bien. Antes de grabar el corte también, tú decías que tiene un pique. Sí, otra vez. ¿Y contra quién tú tienes el pique? Contra... Primero, ¿por qué viene el pique? Porque en estos días me quedé sin carro, sin auto, tuve un problema y tuve que coger Uber. Entonces, yo venía escuchando los videos de Santiago Matías y estaba escuchando uno de que me retiro. Somos fanáticos de Santiago Matías. Ustedes saben que hace algunos par de días o semanas el señor Disque anunció su retiro de los medios y yo venía escuchando ese video y yo me empecé a reír en el Uber. Yo dije, él está loco porque eso es mentira. Está engañando a la gente. Eso no es verdad. Y el chofer de Uber se enojó, güey. No, no, no. Eso es verdad. Oye, y no lo saqué de ahí. El chofer de Uber me dijo, no, 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 eso es verdad. Él lo dijo. Que eso, le digo, eso es un relajo de él para obtener view. Eso es para crear el morbo. Eso es para que lo sigan viendo. Eso no es verdad. Y el tipo se enojó. Veníamos discutiendo todo el trayecto de mi viaje. El muchacho de Uber estaba muy enojado porque él aseguraba y afirmaba que no, que Santiago Matías se había retirado de los medios electrónicos. Y yo, pues, le estoy explicando que no, que Santiago Matías no era así. Y efectivamente, yo les dije, no, esto es mentira. Y ya ustedes saben lo que acaba de suceder, que el señor Santiago manda a la gente en un video a decir, señores, investiguen lo que es un retiro. Todo el mundo sabe lo que es un retiro espiritual, lo que es un retiro que tiene que ver con la religión. Y a ese retiro él se refería. ¿Y cuántos días? A ese retiro se refería. No, no sé, pero yo sé que se fue para España. Se fue para España y después para Miami y vino para acá. Pero lo que te quiero decir es que el señor jugó con la mentalidad y con esa palabra. Pero además fue mal dicha. Además la dijiste mal. Bueno, pero no de lo siquiera. Pero además la dijiste mal porque tú dijiste en el video de tu famoso retiro. Yo me retiro de los medios. Yo me retiro de los medios. Así dijiste, así se escribió. Tú no dijiste, señores, yo me voy a un retiro. Si hubiera sido así, entonces ahora con el video que acabas de sacar de que váyanse a investigar lo que es un retiro, entonces sí hubiera tenido credibilidad. Pero tú sabes bien que le mentiste a la gente para lo mismo, para lo que tú sabes hacer. Generar view, generar módulo, generar interés y eso te dio demasiado dinero. Pero tú estás jugando con la inteligencia del dominicano. O sea, a veces me pregunto, ¿tú crees que de verdad el dominicano en su mayoría es tan pendejo? ¿Ustedes creen que el dominicano de verdad es tan pendejo como para quererle todo lo que dice ese señor? ¿O de verdad tiene tanto poder lo que dice a los foques que todo mundo se lo cree como el chofer mío de Uber? Porque entonces ahora hace un rejuego de palabras y lo que él dice y como dice que él siempre cumple lo que lo que dice, pues efectivamente no tiene nada de incongruente porque el señor se fue a un retiro espiritual a encontrarse con él mismo porque ya se juntó con la comisión de espectáculos públicos. ¿Pero dijo retiro espiritual? Sí, ve el video, te lo voy a mandar para que lo pongas también. No sabía que profesaba alguna religión. Este es mi coraje, que se está burlando de la gente. Primera, yo no creo que se haya ido a un retiro espiritual. Primero, yo fui a un retiro espiritual de Maus, por cierto, si mis compañeros de Maus me están viendo, los saludo muchísimo. Eso fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y yo sé lo que es un retiro espiritual de esa comunidad de Maus. Entonces, Emaus, que es internacional. Eso es fenomenal. Yo me hice Emao. Emaus. No, no, no. Ahí se va a unos retiros aperísimos. No, no, ese fue aperísimo. Este que yo fui es lo mejor que me ha sucedido en mi vida. Entonces, yo dudo mucho que el señor Santiago haya ido a un tipo de retiro de estos. Para mí estaba en España, cherchando y buscando allá a su gente y también estaba en Miami. ¿Qué retiro? O votando por Vox. ¿Qué retiro espiritual más? ¿Qué retiro espiritual más bacano, como dirían ustedes? Imagínate un retiro espiritual en Miami. Ven, te invito a un retiro espiritual allá en las playas de Miami o a España, Madrid. Y entonces, tú no estabas en ningún retiro espiritual. Entonces, vienes aquí a decir y a mandar a la gente a que investiguen, señor, qué es un retiro espiritual para justificar tu mentira de decir que vuelves a los medios. ¿Por qué? Porque no te retiraste de los medios. Tú fuiste a hacer un retiro espiritual según tú. Entonces, aquí viene mi coño, ese tipo se sale con la suya porque se lo creen, se burla de la gente. Y burlando, inclusive, los funcionarios, los diputados, por ejemplo, que decían, no, que no se retire, nosotros lo necesitamos. Pero eso es lo que él estaba buscando. Y ahora con la reunión, hay una fotografía que salió en un diario de la fotografía donde está él reunido con la Comisión de Espectáculos Públicos. Y entonces, en el pie de página dice, no, yo me fui al retiro para encontrarme a mí mismo, para la madurez, para tatatata. O sea, tratando de justificar, güey. Se encontró rápido. Sí, no, puta, se encontró rapidísimo el güey. Entonces, por Dios, señores, ya dejen de creerle a ese señor. Todo es por view. El mismo doctorcito, no el doctor, porque el doctorcito es su hijo. El doctor Nastra lo dijo, Santiago Matías, que socio de él, está dispuesto a hacer cualquier cosa, oigan bien, cualquier cosa con tal de obtener view. Así que... Yo creo que Santiago no está consciente de la posición que ocupa ya en la sociedad dominicana. Yo creo que no está consciente del poder que él tiene de influencia. Porque haciendo este tipo de cosas, que son estrategias que pueden justificarse justificarse para un proyecto que venga subiendo, ¿verdad? Crear este tipo de controversia para posicionarse. Es válido. Pero tú, después de posicionarte, que ya tiene unos cuantos años posicionado, seguir haciendo este tipo de estrategia, lo que te va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque tú estás en los medios de comunicación y una de las virtudes que tú tienes que vender es la confianza, la credibilidad. Eso más. ¿Me entiendes? Esa palabra me gusta más. La credibilidad. Estás haciendo comunicación. Entonces, haciendo este tipo de cosas, la gente va a dejar de creerte. Y eso es lo que vale en los medios de comunicación. Que tengas legiones de gente que te cree. Que te cree, claro. Que te cree. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que él no está consciente. Una estrategia se quedó, como dice Ritindiana, ¿cómo es? Se quedó en los 90. Ha quedado. Ha quedado con esa estrategia, amigo. Ha quedado. Tú ni te ha quedado en los 90. Y se va a hacer daño. Y yo creo que cuando realmente él habla en serio, o sea, es tanto la mentira, es tanto el juego, es tanto el guión, el entretenimiento, que cuando de verdad él hable en serio, nadie se lo va a creer. Exacto. Y entonces no va a tener poder de convocatoria, no va a tener poder de influir en las decisiones que pueda tomar el pueblo dominicano. Pero es como lo dije el otro día. Si tú estás siempre diciendo que amas a la República Dominicana y que tu plataforma es la única que pone en alto a la bandera dominicana en ciertas circunstancias con lo que tiene que ver con los streaming y con todo este tipo de situaciones, deberías de preocuparte por el pueblo dominicano porque quien nace a esta nación no son las playas tan bonitas que hay aquí, no es la bachata, no es el merengue, no es el ocrio ni el zancocho. Quien nace a este país son la gente, es su pueblo que está allá afuera pasando miseria. Mientras tú estás ganando tanto dinero y estás comprando Lamborghinis y estás presumiendo ropa de marca y estás gastando dinero, allá hay mucha gente que no tiene para comer. Es de esa gente que te sigue, que por eso yo digo que este país es mágico, porque a pesar de que no tienen para comer, tienen iPhone, tienen celular, tienen internet. ¿Cómo le hacen? No lo sé. Pero toda esa gente que está, que son muchos, muchísimos, que son millones allá afuera, que te siguen y que no tienen para comer, necesita que por lo menos esa persona que está allá, que ya está posicionada, como dice Maracayo, que tú ya no necesitas hacer otra cosa, o sea, ya estás posicionado, ya tú estás aquí, ya estás aquí. Entonces ahora, haz algo por esa gente. Empezando por generar contenidos distintos, respetuosos, o sea, empieza de alguna manera a educar a tu gente. Tú lo has dicho mucho, que tu trabajo y el trabajo de los urbanos no es educar, pero yo creo que si tú tienes conciencia del poder que tú tienes, podrías colaborar con un granito de arena para que esa gente que está allá afuera, que te sigue, que tú eres el arquetipo de esa gente, que quiere ser como tú, pueda desarrollarse y pueda ver un país mucho mejor y más educado. Sí, además, de acuerdo con lo que dices, a pesar de que es un poco más conservador el discurso, pero yo creo que, vamos, o sea, estás obligado a hacer estrategias mucho más vanguardistas que ese tipo de cosas, porque yo recuerdo que hace 16 años atrás, a Neudis, Edwin, yo, hacíamos eso con la quinta pata. Con la quinta pata. Cuando estábamos en radio. Era un programa de culto. Hacíamos este tipo de estrategias, que salíamos del aire. Queremos irnos media hora antes. Vamos a hacer un lío. Vamos a decir que Neudis y yo discutimos, pa, y que tú mediabas. Y ya. ¿Y funcionaba? Funcionaba. Claro, funcionó. La gente no, la gente llamaba, la gente decía. ¿Y qué fue lo que pasó? Ay, pero mire, de verdad, ¿qué están discutiendo? Claro. Pero 16 años después. No, pero ya ahora la estrategia. No, para nada. Ya está caduca, ¿no? Yo creo que. 16 años después, lo mismo. Y además yo creo que este tipo de situaciones, sí empiezan a hartar a la gente, empiezan a cansar, empiezan a agotarse. ¿Qué va a pasar cuando ya ese tipo de estrategias no te funcionen, ya está agotado? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué entretenimiento vas a dar? Entonces, piensa un poquito. Yo creo que tú lo puedes hacer. O sea, es increíble que te burles todos los días de ese pueblo que te sigue, de ese pueblo que te está dando tanto dinero, que te está dando a ganar. Y no me vengas a mí a decir que tú regresas eso cuando das un iPhone en cabina, cuando das 10 mil pesitos, cuando ves a una señora y le tienes lástima porque no le han pagado su pensión y vas y la llamas para darle 10 mil pesitos, güey. O sea, creo que eso ya no, ya no, eso es lo que le está hartando a la gente que no te sigue, quizá, o a la gente que no está de acuerdo contigo. Porque mucha gente que te ha criticado, yo siempre he dicho, es porque te tiene envidia y porque te admira. Eso es verdad también. Pero haz tú que este pueblo, porque, insisto, lo digo porque tú dices que amas mucho a la República Dominicana. O sea, que amas a su gente. Hazlo, hazlo, es urgente. La gente necesita de ti, pero para bien. Deja el entretenimiento basura, deja el entretenimiento de malas palabras. Mira lo que dijo David Ortiz, por ejemplo, ahora, que me llamó mucho la atención en un texto que vi. Yo he vivido en casi todos los barrios de Santo Domingo. Él dice así, lo digo literal. Yo he vivido en casi todos los barrios de Santo Domingo y yo vi droga, yo vi delincuencia, yo vi esto. Pero, mis padres me dijeron que yo me alejara de eso. Y miren a dónde llegó David Ortiz, disciplinado, uno de los mejores de toda la historia del béisbol. Vamos a hacer un tema de eso. Ok, pero bueno. No lo gastes. Eso es un, lo que quiero decir es eso, que la gente que viene del barrio, que viene del barrio, sí puede llegar a grandes cosas, aunque ahora mismo se le ha criticado y nosotros lo hemos criticado a David Ortiz de que se anda paseando en Villajuan y bebiendo y etcétera, etcétera. Pero es un ejemplo de que la gente que está allá afuera con ciertas limitaciones sí puede llegar a hacer algo. Así que yo creo que deberías ya de cambiar tu estrategia y dejarle de ver la cara de pendejo y de tonto a toda la gente que te sigue. El retiro, retiro, yo lo que pienso que le conviene, ya le conviene a Santiago Matías. No es que, que es una estrategia, no, él tiene que retirarse porque llega un techo y lo que le queda de ahora en adelante es bajar. Y quizás no lo ve ahora, quizás no lo ve dentro de un año, dentro de dos, pero él va a empezar a caer porque es lógico. Y también le hace falta un retiro espiritual. Y es ley de vida, yo no sé. Por lo menos, si no con su espíritu, quizás con su sombra. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera. Recuerden suscribirse, darle like o darle no me gusta, no importa, como quiera nos ayuda y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!